... precisamente de cuento. Qué bonita, qué bonita la puesta en escena de esta comparsa de Córdoba que nos va a deleitar en unos instantes con el repertorio que han preparado para participar en el concurso de 2008. ... de un reloj muy caprichoso, que me encerró en la puerta del tiempo sin razón. Razón que hará en mi vida, que envuelve mi ilusión con la magia de un loco trovador. Y así también conmigo se tornó en fantasía. ... mis árboles, mi casa, mi morada y mi salón. Un mundo de colores, un sueño y una canción que hasta tu carnaval les traigo yo. Así que dejen cuanto esté, que mis reloj ya son las seis. Señora y señores, que de comienzo la fiesta del té. ... que yo no te vengo a contar un cuento donde haya un final feliz. Que yo te cuento mi verdad y quiero que seas tú quien le dé un fin. Ya suenan nuestras tazas reticando al compás, el sombrero loco abre su puerta. ... sin más, decir que es un placer y con el respeto que usted... ... nos presentamos, nos presentamos. ... me parece que estos cordobeses están con ellos afición, aparte de que le gusten al público gaditano. Pero me consta porque ya me he encontrado por los pasillos de España algún que otro cordobés que ha venido acompañando a esta agrupación. Es algo lógico que las agrupaciones de afuera normalmente suelen traer sus seguidores para recibir más el apoyo y el calor del público. Un poquito más de calor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Está muy afinada la comparsa, ya todas las agrupaciones vienen cantando bien. Está viniendo a un buen nivel también de Córdoba. También recordamos otra comparsa que estuvo aquí el año pasado, fue hace dos años contra los argentinos. Sí, hace dos años fue los argentinos. El año pasado fue el tonto de la tinta, creo. Es la primera actuación aquí del Gran Teatro Falla y eso siempre pone seguramente de los nervios porque... Sí, la verdad es que... Totalmente. ... las hablas del falla. Sí, totalmente. Impone. Casa de los ladrillos colorados, tiene que ser mucho de miedo. Es que es algo, la verdad que por muchos años que lleva, es algo que es como un veneno. Nunca acaba de acostumbrarte. Sí, ¿sabes? Contra más años pasan, más nervios te ponen. Primera actuación de una comparsa con una magnífica puesta en escena que han confeccionado los compañeros de reas artesanos, vecinos nuestros, que trabajamos muy cerquita de nuestra tele en los estudios de la zona franca. Muy colorido, muy bonito. Pues le vamos a dejar con el primero de los pasodobles. Dicen de mí que soy un triste loco, que vivo anclado en las manillas de un reloj. Un infeliz que como muchos otros, terminará tan solo por su forma loca de vivir. Un loco que no sabe ya ni lo que habla, que en media vida se la pasa de festín, que por las tardes hace de un bosque en su casa, y en sus tacitas de plata le invita a un baile sin fin. Yo que celebro cumpleaños donde no hay nada que celebrar, porque no hay día que pueda dejar sin mar. Dicen que río cuando debería llorar, pero sé que otro mucho volverá. Un loco yo, porque no perdí la sonrisa, cuando el amor se fue sin decirme ni adiós. Pobre del que viva sin los sueños, sin las fantasías, que deja los cuentos, que habrá perdido la bella inocencia que tuviese atrás. Y a los que cantan tanta falsedad, por recibir tu ovación. Pena me da, que están más locos que yo. Pues mira, muy aplaudido este primer paso doble y muy asignadito, ¿eh? Un bonito paso doble de presentación, con una crítica al final. La verdad es que muy trabaja esta comparsa, ¿eh? Una melodía muy bonita también, el paso doble. Sencilla, bonita. Y muy afinado, muy encantado. Muy encantadita. Muy de esta fiesta, ¿eh? Dar una de cal y otra de arena. Te lanzo el piropo, pero al final cierro con esas mijitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Una letra muy bien estructurada en el paso doble, siendo un paso doble de presentación, pero bueno, que han guardado también esa pullita. Muy bien. Y el ánimo que nos decae aquí en el Falle, y esperamos que tampoco en los hogares que nos están recibiendo la señal de Onda Cádiz Televisión, porque el sombrero loco sigue sobre las tablas del gran teatro Falle, y parece que todo está dispuesto para ese segundo paso doble que llega con acento de Córdoba. Nada más y nada menos que hay que valorarlo. Ahí está, ese segundo paso. De ti aprendí la eterna sinfonía, que nos trajeran tus poetas de alta mar, y descubrí que tras un melodía guardaban la ironía que les hiciera sobrevivir. Y aunque no tengo una barquita en la cadeta, junto a tus letras yo aprendí a navegar. Desde los anchos mares hasta tu escogieras, las noches de primavera, hasta la orilla del mar. Si te pusieron un plus ultra, porque más allá de ti no hay más que un sentimiento de condena y libertad. Condena para el que pretenda hacer de Cádiz su propia ciudad, y libertad para no hacerte callar. Cádiz es así, un pueblo que canta a su pueblo, y lo aprendí de mil maneras de sentir. Por eso y aunque me volviera loco, bajo esta chistera aún me queda un poco de esa cordura que hace que me acuerde hoy de mi ciudad. Que a donde voy la llevo junto a mí, como me fui y te enseñé. Y desde aquí hoy se lo quiero brindar. El segundo paso doble suena muy bonito. Muy bonito, la verdad que sí. Tiene que tener mucho trabajo detrás. Mucha melodía y aparte un piropo a Cádiz, pero sin olvidar sus raíces, como es Córdoba. Y defendiendo muy bien su paso doble. Hoy en día cualquier agrupación de Carnaval tiene un grandísimo trabajo detrás de la composición, de la afinación, de la interpretación, y la verdad que él puede agradecer que año tras año se supere. Sobre todo también las que vienen de afuera, que es un ándica siempre. Los que somos aficionados simplemente no hemos estado ahí, no sabemos valorar todas las horas de ensayo y de preparativos que hay detrás de una puesta en escena. Son muchas cosas. Cualquier detallito, cualquier detallito del disfraz, cualquier detallito de cualquier cosa. Es un comedero de coco y darle 100 vueltas a lo mismo. Muchos pensamientos, muchas opiniones. Ahí está el sombrero loco, aclamado. Y anda, mira qué rinconcitos se han sacado de ahí del arbolito. Está cayendo bien la comparsa, está cayendo muy bien. La verdad es que sí, a pesar de que es la primera sesión de concurso, que toca romper el hielo, que siempre es difícil y de las horas que corren ya. Pero bueno, yo creo que la primera sesión del preliminares tiene algo especial. Hace también el primer día de concurso. Hay tantas ganas, ¿no? Sí, la gente tiene mono de carnaval, digamos. Y eso que llega tempranito este año, que nos ha coincidido con la opción Ailer y Sá. Yo creo que si en Cádiz el mono no se pierde nunca el carnaval a lo largo del año. Seguramente que a esta hora todavía tenemos muchos espectadores que han estado esta mañana por la plaza San Antonio, por el barrio de La Viña. Y muchos que no se han recogido. Ahí están los cumples. Con mi sombrero yo te puedo hacer mil trucos, me lo ha pedido ya varias veces Juan Tamarín. Le he dicho sí, que con un gorro tan grande la gente no le echaría cuenta. La mañana está ahí, a mi José le enseño trucos de maria, pero ahora en vez de palomas saco la PCB. Y a mi Cristina le saca una barbijo. Su compañero que, y mi mujer, para no ser mero. Ayer me dijo Paco, cariño, hazme un truco ya. De allí que fui yo con mi chistera, pero me equivoqué. Porque fallé y saqué el ponero de la del cuarto B. Media vida dando vueltas y vueltas llevamos ya. Buscando el país de las maravillas de aquí para allá. Media vida dando vueltas y vueltas para que al final. El otro día me tuve que ir a un entierro. Porque la suegra de mi colega no pudo más. Y el pobre está, no ha quedado a pena verlo. Pues dice que otra como ella no iba a encontrar. Cuando llegó la hora de su traslado. Pude observar que no la llevaban como es normal. El atao iba a ver. Y el pobre está, no ha quedado a la hora de su traslado. Que a mi fiesta os hay. Que a mi fiesta os hay. Otra más. Quiero que este te se... Y hablando un poco de... Has ansiado el primero en mi canción. Que no aprecias, que ni siquiera recuerdas. Pero están en tu conciencia por esas tardezas ciegas. Nuestra riqueza brilló por lo caro que vendimos nuestro tiempo. Y no se doy ni un segundo. Que es tan solo lo que tengo. Pero quien no ha sentido como el tiempo ha perdido en su vida una vez. Mientras daba un surtido de te quiero al olvido por una mujer. Quien no se ha vuelto loco y atrapado en la red. Del espacio infinito deshilando los hilos de amor que se fue. Yo te quiero enseñar que nada es perdido si es de corazón. Si pusiste el alma con eso me basta y que corra el reloj. Más, no te pido más, te mires al frente y no mires atrás. Si la vida es un cuento, llegado el momento hay que darle un final. Y a otra te propongo que me prestes atención. Si quieres siéntate o permanece en tu sillón. Que no tenemos toda la tarde, mira que horas son. Un problema y ya tengo y busco solución. Si un día a mi suegra le faltara la respiración. Y me pillara solo en casa ante tal situación. No encuentro un número de urgencia ni el del doctor. Dígame cuál sería la mejor opción. Tic, tac, tic, tac, tic. Tampoco hay por qué darle una solución. Y si el jurado se encontrase en esta situación. Entonces si te buscaría el morir del doctor. Y me imagino que lo tuviera sin conexión. No te preocupes que tengo la solución. Tic, tac, tic, tac, tic. Que ya te la daré en la próxima función. Tampoco hay por qué darle una solución. Y aunque a zurdo, tonto y burdo le parezca alguno. No siempre mi vida es así. Solo sirvo en mis tazas la triste esperanza de hacerte un poco más feliz. Para que por un segundo te olvides de un mundo donde hay más locos que aquí. Que emborrachan tu conciencia con bálsamo de asenta para buscar su propio fin. Pues sabe bien que hay locos que bajo la independencia llegan a ser los verdugos de una nación. Y locos que en nombre de la democracia firman alianza con locos del terror. Y otros que son tan locos y cobardes que tras sus religiones provocan dolor. Tampoco hay sin piedad, ciudades al horror. Porque dicen hacerlo en nombre de Dios. Por eso y en verdad, si aquel lo poseñó. Perdita mi locura y maldita razón. Y aunque a zurdo, tonto y burdo le parezca alguno. No siempre mi vida es así. Maldición, ¿qué horas son? Son las seis por mi veloz. Que despiste como ha sido que estaría pensando yo. A las tres, a las dos, a las una. Ya llegó. El momento en que digamos, este cuento se acabó. Y sin más recordar lo que ya te dije atrás. Que si la vida es un buen que aprenderá. Que llegado el momento, si no hay más remedio. Hay que darle un final. Y ahora sí, mi festín va acercándose a su fin. Cabañeros, despidamos con un brindis de costil. Va por ti, va por mí, porque supo sonreír. Y hacer de este sombrerero un poquito más feliz. Gracias por su atención, para mí ha sido un honor. Compartir conmigo una tarde sin fin. Pero no queda tiempo y este sombrerero tiene que, tiene que partir. Pero no queda tiempo y este sombrerero tiene que, tiene que partir. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.